¡Hola gente! ¿Cómo andan todos? Estamos en un nuevo video para el canal de Zas Pesca. Bueno, hoy un tutorial. Hoy vamos a realizar la masa de ajo que tanto piden. Seguramente ya está hecha en un canal la masa esta. Es una masa muy conocida acá en Campana, desde hace muchos años. Así que bueno, para aquellos que la pedían, hoy la traemos a nuestro canal para mostrarla con unos elementos distintos también. Le agregamos un par de cosas a nuestro estilo. Así que bueno, hoy la vamos a traer acá para aquellos que preguntaban a si la saben y la hacen y la usan ustedes también. Que da muchísimo resultado para mí, de las mejores que hay. Sabemos que ninguna masa anda en todos lados. La masa es según el lugar, según el pescado que está acostumbrado a comer. Así que bueno, hoy la traemos acá al canal y vamos con los ingredientes. El primer ingrediente, lo esencial, ¿no? Como se llama en la masa, el ajo. Lo esencial, el ajo de la masa. Semitín. Semitín, el producto que es difícil conseguir en Capital y alrededores, pero en Campana, en Zárate, todavía se sigue consiguiendo. Semitín el tercer ingrediente es harina, harina común, de tercero creo que. Sí, harina común, harina común. Y por último, esto, hierba. Un poquito agregarle en el agua cuando se hierve la masa, agregarle un poquitito, que en función cumple. La hierba agarra olor a ajo en el mismo, donde se está hierviendo en la misma olla, agarra olor a ajo la hierba, y después cuando sacamos la masa de donde se está hierviendo, sacamos la masa, la misma hierba se va a pegar en la masa, y cuando vayamos a tirar al río, se van a ir saliendo los pedacitos de hierba que contienen el olor a ajo, ¿no? Y ahí se va un poquito el lugar también cuando uno tira. Así que bueno, empezamos con el preparado. Bueno, una olla, una olla para preparar la masa adentro. Lo primero que ponemos es tres medidas de semitín. Tres, dos vamos, dos y la última. La última. La última medida, tres. Y ahora vamos con la medida de harina, ¿no? Tres también. Y llegamos. Una. Dos. Y por último, una más. Esta masa para mí, de las mejores, como dije hoy. Pero bueno, como dije también, que no hay ninguna masa universal que pique en todos lados, eso es mentira. Hay muchos que venden masas. Vendiendo eso, ¿no? Vendiendo esa palabra, ese título, da resultado en cualquier lugar. Eso es imposible. La única carnada universal, la lombriz. Todos sabemos. Y la última medida, tres vasitos de cada uno. Tres vasos de semitín y tres vasos de harina. Así que bueno, ahora mezclamos un poquito en seco y bueno, picamos los ajos. Los ajos son... Yo siempre para tres medidas y tres medidas uso dos cabezas de ajo o tres más ajo, mejor, ¿no? Así que bueno, ahora picamos el ajo que lo tengo acá. Lo picamos y lo mandamos ahí a la huella. Bueno amigos, después de mezclar en seco, mezclamos en seco el semitín la harina. Y le mandamos el ajo picado. Dos cabezas, tres, más mejor. Ahí está, bien picado, alguno grande también. Y lo mandamos, mandamos todo. Y ahora empezamos a mezclar, empezamos a tirar ahí, el ajo para todos lados. Mezclamos bien, bien. Es fácil de hacer, es fácil de hacer. Y muy, muy rendidora. Para mí, de las mejores. No, no, nunca me defraudo. Nunca, nunca. Bueno, lo que hay que hacer ahora es tirarle agua para ir amasando, ¿no? Tirarle agua más caliente que para el mate. Así que bueno, vamos a tirarle el agua ya para empezar a amasar. Bueno gente, ahora tiramos el agua un poquito más caliente que para el mate para que ya vaya precocinando la masa, vaya agarrando ritmo. Así que bueno, empezar a tirar de a poco el agua caliente. Cuidado con quemarse las manos. De a poquito vamos tirando y vamos amasando de a poco. Deje un poquito de ajo para después tirar en la misma agua hirviendo para que vaya agarrando olor el agua. Así que queda más potente la masa. Así que bueno, empezamos a amasar. Empezamos a amasar. Esto quema, pero bueno. Para el video se aguanta. Seguimos tirando agua caliente. Seguimos dando ahí con una cucharita ahora porque ya está demasiado caliente. Me la banque ahí los 10 segundos, pero ya. Así que bueno, empezamos. Ya se está precocinando la masa de a poco. Algunos pueden tirar así si quieren. Pueden tirar ya precocinada después cuando haga el ritmo sin hervirla nada, pero para nosotros que pescamos un río donde corre el agua, la hervimos y aguanta un montón. La verdad que la masa de esta es espectacular. Para mí, 10 puntos. Aguanta el anzuelo, lo puedo aguantar toda la noche. Si no pica ningún pescado, puedo aguantar toda la noche. La verdad que se la banca de 10. Ahí va agarrando ritmo la masa. Falta poquito ya. Bueno, ahora no hay que pasarse mucho con el agua, pero bueno, si se pasaron, le agregan un poquito de cementino, un poquito de harina y vuelve a agarrar. Así que bueno, tiramos la masa. Empezamos la masa. Una masa espectacular. Nunca nos ha fallado. La famosa caca de perro, como le dicen algunos, como le decía Franco, un gran sustrutor, uno de los primeros del canal. Caca de perro, le decía, por el color. Así que bueno, una masa que no te falla. Ha dado resultado también, me olvidaba de eso, daba resultado allá en Junín. Con las carpas, costó, pero después cuando se cebo el lugar, con el mismo, de tanto tirar con la misma masa, después cebando el lugar, y ahí empezaron a picar carpa. Hemos sacado unas 6 y picarpa con la masa de ajo, algunas salieron con lombriz. Bueno, ahí ya está la masa, ya está. Ahora hay que amasarla un poquito y darle la forma ya para tirar a hervir. Bueno, gente, ahora le empezamos a dar la forma a la masa, ya para poner a hervir, para hacer el último paso. La pueden hacer de cualquier forma, en cuadrado, en redondo, en triángulo, lo que sea. En cuadrado es la más fácil, más práctica y la más sencilla, ¿no? Ahí está, de grande, chica. Total esto, y después cuando vamos a tirar hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, y ahí enganchamos el triple acá, o lo ponemos en la coreana, de una así, al resorte de una. Tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿no? Como dije, así nomás, de una. El pescado no se va a fijar en eso. Al lugar de alguna plato, los cuadraditos esos buenos eran para el video, ¿no? Bueno, amigos, al agua que está hirviendo le tiramos un poquito de ajo cortado, para que agarre gusto del agua, ¿no? que está hirviendo. Y la yerba que agregamos en las últimas pescas, y dio muchísimo más resultado a la masa, a la yerba. No mucho. Bueno, gente, el agua ya hervida, así que vamos a empezar a tirar los pedazos de masa para que se hiervan. Va a tardar un minuto, dos minutos. Tiene que estar bien hervida. Vamos a mostrar un poco ahí. Ahí está. Ahí se ve la yerba y los ajo moviéndose de acá para allá, y creando como una sopa. Tiramos, sin quemarse, unos pares de a poco, con paciencia. Esta gente ya está flotando, así que vamos sacando, para que no se pasen. Si se pasan, me ha quedado un poco dura y se va a empezar a romper sola la masa. Así que no, no dejemos que se pase. Ahí va quedando la masa. ¿Ven que queda con la yerba? Y después cuando se enfría, se pega sola la yerba, y después cuando tiramos al agua, empieza a salir la yerba, y ahí... se va cebando el lugar, ¿no? Bueno amigos, después cuando terminamos de hacer la masa, la tenemos que poner en una bolsa, que no tenga ningún agujero. La ponemos en una bolsa, dejamos que caiga toda la yerba que queda, todos los pedacitos de ajo, para así le seguir dando más olor. Y la cerramos y tratemos de que no quede nada de aire adentro, igual no pasa nada, pero tratemos de que no quede ni nada de aire. Y ahí, cuando se enfríe, se empieza a pegar toda la yerba y todos los pedazos de ajo que quedan sueltos. Y la masa, la verdad que es un éxito, un éxito, pero de verdad, sinceramente un éxito esta masa. Muy buena, muy eficaz, a nosotros nunca nos falló. Ya está para tirar ahí, al anzuelo, y no se sale nunca más. Así que bueno gente, así de fácil es la masa, rapidísimo, muy fácil, muy sencilla la masa, la hace en un toque. Así que bueno, espero que les haya gustado. Hace mucho no hacía un tutorial yo, por eso estaba medio nervioso, pero bueno, algo salió. Así que bueno, espero que les haya gustado. Vayan agregándole de a poco un poquito más de yerba, porque cada vez que vamos sacando, se va quedando menos yerba de lo que se va pegando una masa. Así que si le quieren agregar un poquito más de yerba después, no importa si dulce o amarga la yerba, no pasa nada, tiramos igual. Y es algo que probamos, y creo que funciona un poquito mejor, porque como dije, va cebando un lugar, va saliendo de a poco esa yerba. Y va dejando, va dejando su olor en el agua y seguramente atraiga un poquito más los pesos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esta masa, como dije hoy, no la inventamos nosotros, no sé quién la inventó, pero sé que es muy vieja. Nadie inventó nada, ya está todo inventado. Pero bueno, les quería mostrar esta masa acá para que ustedes vean la masa que nosotros usamos y los que siempre preguntan, que sepan cómo se hace. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Si es así, si les pueden dar un me gusta y si quieren suscribir al canal nos ayudarían mucho. Y se vienen muchísimos más tutoriales, se viene una masa nueva que está haciendo Germán, que está espectacular con algo que yo nunca vi. Así que, que va a estar muy buena dentro de poco en el canal, así que nos vemos en el próximo video. Se vienen muchos más tutoriales de todos los integrantes del canal, de Take, de Richard, de Germán. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias a todos nuevamente y chau.